Estamos presentando Matinal aquí junto al mar Ya estamos de regreso luego de una pausa comercial a través de las pantallas de Antofagasta Televisión queridos amigos Y les queremos recordar e invitar también que nos pueden seguir a través del sitio en internet Ingresa a www.antofagasta.tv Es nuestro sitio de Antofagasta Televisión Sean parte de nuestra comunidad en Facebook y en Twitter también Por eso te invitamos a que nos sigas a través del sitio web www.antofagasta.tv Es el sitio de Antofagasta Televisión que es El canal de Antofagasta El canal de Antofagasta, muy bien, así es Y como somos el canal de Antofagasta, lo mencionábamos antes de la pausa comercial Tenemos a nuestro invitado, al director del INJU que nos acompaña en el día de hoy Para hablar acerca de este programa de gobierno Verano para todos y para todas En qué consiste Hemos sabido de una entrada liberada al cine Todo eso se lo vamos a preguntar en el día de hoy A Víctor Santoro, director regional del INJU Que nos acompaña en el día de hoy Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien también Un gusto estar, por supuesto, en el matinal acá Siempre me toca en el móvil, ahora en el estudio Ahora en el estudio ¿Tuvo descanso, don Víctor, todavía? No, no hay descanso Bueno, nuestro intendente nos pidió así De alguna manera no hay vacaciones Hay que sacar algunos objetivos adelante Se viene un año lleno de desafíos Por lo tanto también hay que preparar una serie de instancias Que estamos ahí trabajando fuertemente ¿Cómo se viene este año para todas las excepciones de los jóvenes? Sabemos que hay diferentes programas de ayuda, del medio ambiente, en apoyo También hay diferentes programas que INJU siempre nos está comunicando Para el beneficio de nuestros jóvenes Sí, mira, el año pasado estuvimos un poco apretados en presupuestos En esta oportunidad, en este año 2015 Se abrió el presupuesto con una serie de instancias importantes para nosotros Y tenemos también una serie de desafíos En este ámbito, sobre todo, potenciar la tarjeta joven Tenemos algunos fondos especialmente para grupos importantes Como los grupos indígenas Que vamos a tener un fondo para trabajar con ellos Además tuvimos San Pedro ya En una primera instancia para trabajar esta temática Tenemos también otros fondos relacionados con proyectos e iniciativas juveniles Que vamos tratando de conocer en el transcurso del año Y también, sobre todo, mucho trabajo en temas de voluntariado Y, por supuesto, el trabajo con temas de artistas y agrupaciones juveniles Que es algo bien importante para nosotros Además de los derechos de juventud Vamos a trabajar con un plan de ciudadanía Que ya estamos un poco, podríamos decir así, planeando con educación Y esperamos tener muy buenas noticias ya con tarde de marzo De marzo Bueno, ahí vamos a estar hablando entonces Usted sabe que tiene todas las puertas abiertas aquí Para venir a contarnos acerca de los programas Y los jóvenes también se vayan enterando Hablemos entonces de este verano para todos y todas ¿En qué consiste, Víctor? Bueno, este verano para todos y todas es un programa de nuestra presidenta Que justamente trata de potenciar lo que tiene que ver con entretenimiento En algunos sectores como playas o sitios de verano Y, por lo tanto, nosotros hemos estado haciendo ese trabajo en nuestras playas En nuestros centros de verano de la región Con una nutricionista, con una monitora de zumba Con un monitor deportivo, con temas de talleres deportivos Información respecto a la reforma educacional Información respecto a nuestra oferta pública Información respecto a la oferta pública de CENSE Como el más capaz que un programa bien importante que se viene para la región Y nuestro país en general Etcétera Además, hemos tenido, y agradezco también, lo aprovecho de decir en cámara El apoyo de alguna universidad, instituto Que han estado trabajando con nosotros En las playas, etcétera Con diferentes... Por ejemplo, no sé, por nombrar alguno Inacap estuvo en el balneario municipal Con todo lo que tiene que ver con jugos saludables También ha estado Santo Tomás con el tema de hidratación El tema del cuidado de la piel, etcétera Entonces hemos estado trabajando bien con hartas instituciones Y lo importante acá, también como nos ha pedido también nuestro intendente Es descentralizar Hemos estado en varias comunas de la región Estuvimos en Calama, estuvimos en Taltal Estuvimos en Tocopilla, en Mejillones Mañana vamos a estar en María Elena Que es una comuna bien alejada Donde no hay mucho servicio público Por lo tanto vamos a estar ahí presente también Con información y también con unas actividades del tema de verano De verano Es increíble entonces porque Bueno, en el verano se necesita también más difusión respecto a las actividades De repente hay personas que no se informan Y hay hartas actividades gratuitas En honor a las familias, a los jóvenes, a las personas en general A las familias, ¿cierto? Para que puedan revisarlas gracias a los programas de gobierno ¿Qué es lo que se imparten dentro del verano, digamos? ¿Qué es lo que se espera también? Trabajar durante todo el año 2015 en la difusión también Y que la gente conozca los programas y los beneficios que tiene a través de ellos también Sí, nosotros nos hemos dado cuenta de que los jóvenes en general no conocen mucho la oferta pública Bueno, y varios temas Por eso es que vamos a entrar con un programa para reforzar eso Te voy a adelantar un poco Se va a llamar Ciudadanos Joven este programa Porque nos hemos dado cuenta que antiguamente los jóvenes Bueno, estábamos hablando de los 80 recién Claro, estábamos hablando de los 80 Hasta cosas tan básicas como hacer un cheque, por ejemplo Ah, verdad, tienes razón a mí me enseñaron a hacer un cheque Exacto Entonces, esos temas como que se perdieron No se ha ido trabajando esos aspectos de formar un poco al ciudadano En base a que ingresa a la sociedad Actualmente el joven no tiene idea respecto a derecho laboral No tiene idea respecto a lo que tiene que ver con el tema financiero A temas previsionales Por lo tanto, incluso hay jóvenes que no saben ni sacar una hora al médico Pero, a ver, no se puede echar tampoco Son medios cortados también, pues No, pero es que también no se puede echar la culpa Podríamos decir que se informen Porque también hay que generar una instancia Para que ellos se vayan formando respecto a estos temas En general nuestra juventud no es muy cercana a informarse Es más o menos cómoda por todo lo que ha pasado en temas sociales Poco participativo, algo que nos tiene bien preocupados El tema de internet, el tema de las nuevas tecnologías Ha ido individualizando a las personas Ya no se juntan a una plaza a conversar en general Por lo tanto, la participación se ha ido notando Que ya las juntas de vecinos no son las juntas de vecinos de antes Las agrupaciones no son Siempre hay como dos o tres dirigentes que hacen funcionar Pero no hay bases Por lo tanto, se ha ido perdiendo la participación ciudadana En ese ámbito nosotros queremos ir potenciando Justamente esos aspectos en base a la información O sea, si nosotros queremos que los jóvenes participen Tienen que estar informados y ser validados Como parte de la sociedad Así que en ese ámbito vamos a trabajar Como te digo, en este programa Y esperamos tener muy buenos resultados Eso es lo que, bueno, que así sea ¿Cierto? Para que también se sientan Como tú dices, bueno, ya están incluidos Pero lo que pasa es que a veces uno lo siente incluido Porque no está informado de ciertos temas también Y el saber hacer cosas tan simples Como tú dices, sacar una hora al doctor Muchas veces tienes razón Porque llegan los jóvenes y llegan Ah, no atienden al tiro No, usted tiene que ir Llamar, pedir una hora, no sé qué Es un ejemplo básico Pero es lo que sucede Y le sucede a muchos jóvenes también Pasando al tema de las entradas al cine también ¿Cómo va a ser? ¿Dónde podemos ir a buscar estas entradas? ¿Cuál es el procedimiento que se va a hacer con estas entradas al cine? ¿Gratuitas? Gratuitas, eso es muy importante Estas entradas al cine son parte de un programa Que se denomina Butacas Vacías Que hizo nuestra presidenta Y que, bueno, en INJUB tiene nombre Todo al cine con INJUB se llama Son entradas que se repartieron a nivel nacional Afortunadamente acá tenemos un cine que permitía Porque hay otras regiones que no tenían este cine Por lo tanto no se pudieron repartir invitaciones en ese sentido Pero aquí está, bueno, Cine Hoyts Que está en Calama y Antofagasta Y se están repartiendo invitaciones gratuitas A todos los jóvenes que tengan su tarjeta joven Esta tarjeta joven es una instancia que les permite a ellos obtener descuentos Que les permite participar también en una serie de actividades Y que pueden obtener también de forma gratuita en el INJUB Y ahora, como está la tecnología También se puede descargar desde su teléfono A través... Aquí yo está hablando el director del INJUB Ahí sí Ya Te decía de que justamente Ahora pueden descargar además esta tarjeta joven A través de su teléfono celular Play Store bajan Tarjeta joven, lo buscan así Y pueden inscribirse Y tienen la tarjeta joven de manera digital Además de toda la aplicación que les permite Tener un tema georreferencial Donde están los descuentos, etcétera, etcétera Así que es una muy buena intención Invito a los jóvenes que lo bajen Y puedan obtener esta entrada gratuita Yo tengo acá ¿A ver la tarjeta joven? No Ah, la entrada al cine No sé si puede haber un acercamiento ahí Sí, a ver chiquillos ¿Se puede hacer un acercamiento? Muéstrala por mientras en la cámara Ahí se ve perfectamente Ahí estamos Para que puedan ver ahí la entrada al cine Estas son las invitaciones que nosotros estamos entregando A Cinejoids Como pueden ver No tiene una fecha O sea, tiene una fecha de vencimiento Pero es el 2016 Así que la pueden usar en realidad en cualquier momento del año Esta invitación Y sirve para cualquier película que esté en cartelera de Cinejoids No tiene alguna restricción No importa 3D Ni no 3D No, el tema 3D Es la única restricción que hay Exacto Pero para todas las demás películas no hay problema Y yo quiero dejar claro eso Porque hemos recibido algunas denuncias de algunos chiquillos De chiquillas principalmente Que fueron a ver las 50 sombras de Grey Y no las dejaron verlas Dijeron que no, que no eran válidas Sí, son válidas Así que ustedes reclamen Hagan valer sus derechos Porque son válidas Incluso nosotros fuimos a dar una vuelta Y encontramos unas personas Que le habían dicho aquello Nosotros pedimos hablar con el supervisor Y se dio claro Ahí autorizó Y todo el mundo se puso a la fila ¿Sabes que las 50 sombras de Grey Son mayores de 18 años? O sea, no tiene una mayor restricción Digamos Exacto Sobre esta película como para poder No, no, pero era por la entrada Por la entrada Esa era, yo te la voy a dejar También para que usted Ah, tenga Su ¿Este es para mí? Para usted O sea, estoy contada dentro de los jóvenes Sí Por favor Es parte de nuestra entrada ahí para la prensa Muy bien, muy bien chiquillo Muchas gracias aquí por este regalo Al director del Hijo Además, reiterar Esta es la entrada Que se está entregando Y que tienen todo el derecho De ver cualquier película La única restricción La única Es con el tema de las 3D Exacto Como lo señala el director Todos los demás pueden acceder A las películas A no ser que no cumplan con la edad Pues ya eso es otro tema, digamos Pero pueden acceder a todas las películas Para que usted también Pueda ejercer sus derechos En el caso de que le digan Lo contrario Sí Ustedes con la invitación Tienen que pasar a Ventanilla Ahí hacen válida La invitación Y luego El ingreso al cine Así que Ese es un poco Son como les digo Vuelvo a repetir Porque Si alguno se está integrando Un poco A la programación Señalar que No tienen restricción Cualquier tipo de película Incluyendo Cualquier tipo de película Que esté en cartelera De cine Así que Es un poco Para que los jóvenes También hagan valer sus derechos Es importante eso Que ellos también Sientan que Porque esto también Es un beneficio Que tiene un costo Para el gobierno Y todo Así que tampoco Es algo que se está No Muy chiquillos Y además que Uno ve Los jóvenes Y disfrutan harto Con el cine Así que Lo pasa Lo pasa muy bien En el cine Así que Chiquillos Le hacemos la invitación Entonces para que se acerque Al lugar A retirar la entrada San Martín 3298 Es el lugar Para que se ubiquen Está entre Uribe Y San Martín Ahí hay una Bencinera Al frente En San Martín La esquina de San Martín Hay una esquinita Ahí estamos Ubicados nosotros Van con su tarjeta joven Y si no la tienen Con su carnet de identidad Salgan su tarjeta joven Y posteriormente Se le piden su invitación Su invitación Muy bien Queremos agradecer Si está el director De INSS Que nos acompañó En el día de hoy Yo quería comentarte Una pequeña instancia Un punto que teníamos ahí Vamos a estar Nosotros entregando Algo bien interesante Que es una temática Que los jóvenes En general Están levantando Siempre nosotros Decimos que los jóvenes Van revolucionando Algunas temáticas Y van cambiando Un poco nuestra sociedad En el tema Principalmente El aborto Una temática Bien compleja Gran parte de ellos Están Están a favor Pero en ciertas circunstancias Pero ellos están Marcando también tendencias En base a esta temática Un 60% Señala que Si aprueba el aborto En base a ciertas circunstancias Como son El tema de la violación El tema Cuando la madre Corre riesgo vital Y también cuando El feto No tiene proyección De vida Por lo tanto Una temática Que también los jóvenes Se están involucrando Es importante también Esto porque De alguna forma Los jóvenes Llaman a hacer un debate Al respecto Y muchas cosas Que los jóvenes En un momento Discutieron Fueron después En la sociedad Discutidos Hace poco vimos El tema del estudio Respecto al tema De la marihuana Que también es una temática Que se ha ido discutiendo Fuertemente Y que los jóvenes También tienen una opinión Respecto al tema Por lo tanto Nosotros estamos Trabajando mucho Con aquello De discutir Hemos invitado autoridades Vamos a partir Incluso Nuestras actividades Respecto a participación Ciudadana Y estamos tratando Todas estas temáticas Justamente con autoridades Donde los jóvenes Plantean también Sus temáticas Desgar a cara A una autoridad Y podemos llegar A algún acuerdo Y posiciones Que es algo bien importante Que nuestro país También pueda discutir Estos temas Y sobre todo Desde las bases sociales Que en este caso Son los jóvenes Los jóvenes Ahora sí Le agradecemos Al director del INJU Don Víctor Santoro Que nos acompañó En el día de hoy Para hacerle la invitación En este verano Para todos y para todas Los planes de gobierno Que se vienen En el sector del INJU Para este 2015 Y por supuesto Dar la opinión En que se encuentran Los jóvenes Con respecto a temas A temas país Que se encuentran En el día de hoy Así que gracias Víctor Por estar con nosotros Me imagino que nos vemos pronto En marzo, ¿no? Sí, no A lo mejor antes Vamos a estar ahí Con algunas informaciones Muchas gracias Víctor Que te vaya muy bien